Hola mis amigos suscriptores y seguidores de Wintour ABC, Dios los guarde. Esta mañana les venía informando que hoy siguen los pagos, hoy es el día oficial, solo que algunos pagos, algunos bancos se anticiparon el día de ayer. Vienen los giros del año pasado, los giros de este año pendiente, más el noviembre y diciembre, ¿no? Estaba informando eso. Los pagos por David Plata iniciaron el día de ayer, pero ustedes me dicen, bueno Wintour, ¿será que actualizo la página? Pues les traigo esa información que es muy importante. La página ya actualizó, dice el incentivo de ingreso solidario para este hogar que consultamos recibirá su David Plata el 12 de diciembre, quiere decir que ya faltan pocos días para recibir. Entonces los que no saben cómo consultar, que reciben su incentivo por David Plata, por favor, vamos a hacerlo, es muy sencillo, miren, vamos a escribir. En Google colocamos David Plata, tal cual, como yo les coloco aquí. Le sale esta consulta a David Plata Familias, ahí usted va a consultar. Los que ya saben, por favor, les recomiendo consultar y ahí usted va a ingresar su documento y me van a informar si ya les aparece actualizada la página. Ahora, los que no le aparezcan actualizada, pues muchas veces nunca aparece ahí, pero sí les llega el incentivo. Los pagos de David Plata iniciaron el día de ayer. Muy importante, aquellos hogares que reciben su incentivo por alguna entidad financiera y no les llegue el giro de aquí a lunes o martes, les recomiendo que se comuniquen a Prosperidad Social. También pueden colocar ustedes aquí, bueno, esta es la consulta. Ustedes colocan tipo de identidad, pues, identificación y colocan su número de documento acá. Entonces, ya saben, por favor, consulten. Ya está actualizada la página. El link se los dejo en la descripción. No olviden regalarme ese like. También aquellos que se quieran comunicar a Prosperidad Social, las líneas de atención se las dejo en la descripción de este video. O los que no sepan, pues ustedes colocan Prosperidad Social, abren la página y en la parte inferior, o sea, en la parte de abajo, ustedes consiguen todas las líneas de atención, tanto números para llamar 018-095-600-601-514-2060 o 514-9626-595-4410, pero el indicativo es 601. O está el formulario de peticiones, o está el correo, o está el chat. Mira, aquí está toda la información. También se la voy a dejar en la descripción. Entonces, es una información muy importante. Ya actualizó David Plata. Eso es un dato que ustedes necesitan, ya que ustedes pueden ahí saber cuándo inician los pagos. Entonces, ya saben, no olviden comentarme si les aparece la fecha. Cuídense mucho y que Dios los bendiga.